El pan pide comparecencia de Zavala. Defraudados por cajas de ahorro hacen manifestación pero no llegan al Congreso local. La legisladora Carolina Ofarri hizo una tibia exposición de la postura de la fracción de agencia respecto al informe del Ejecutivo a quien solo pidió que no dejara obras inconclusas. Cuando tocaba turno al Partido del Trabajo, el diputado José Manuel Pérez Vega anticipó el uso de la palabra a su correligionario Manuel Fernández García, quien definiría la opinión de este instituto político sobre la labor de Marín Torres. En su oportunidad, el coordinador de la bancada del PRD, Melitón Lozano Pérez, criticó las políticas públicas en educación, desarrollo social, seguridad pública, economía y transparencia. Además, precisó que en Puebla hay 3.600.000 poblanos en situación de pobreza extrema, lo que coloca a la entidad poblana como el tercer estado más pobre del país después de Chiapas y Veracruz. Por su parte, a nombre del PANAL, Gustavo Espinoza Vázquez exigió a Marín Torres mantenerse al margen del proceso electoral, ya que esa es tarea de los partidos políticos y del Instituto Electoral del Estado. Cabe resaltar que la sesión del Congreso local tuvo que suspenderse por la llegada del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, quien llegó a Puebla en representación del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Tras la pausa, el coordinador de la bancada panista Eduardo Rivera Pérez criticó que el secretario de Desarrollo Social Javier López Zavala haya permitido que Puebla ocupe el tercer lugar nacional en cuanto a pobreza, después que estaba en el sitio 8 a principios del sexenio. Por tanto, pidió que López Zavala siga en el cargo para que pueda comparecer ante el Poder Legislativo y así explicar las causas. En voz de Luis Alberto Arriagalila vino la posición del PRI, que, como era de esperarse, resaltó la labor del gobernador en su quinto informe de labores, sobre todo en el campo obra pública y planes educativos. A continuación vino el informe. El gobernador Mario Marín se comprometió a mantenerse al margen de los comicios del próximo 4 de julio. Además, prometió tranquilidad, paz social, orden público y democracia. Al insistir que no meterá las manos en los comicios, profesó respeto hacia los partidos y al Instituto Estatal Electoral. Además, confió que este proceso no dividirá a los poblanos. De cara al inicio de su último año de gestión, Mario Marín sostuvo que redoblará su esfuerzo para cumplir con los poblanos y lograr el desarrollo de la entidad. Asimismo, hizo referencia a los fraudes cometidos por cajas de ahorro e inmobiliarias, sobre todo el caso Cofía, del cual refirió que será resuelto por el gobierno estatal. Los miles de defraudados recibirán la restitución de sus ahorros por parte del fideicomiso FIPAGO. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con SITMA. Continuarán los procedimientos para poder resarcir lo posible en las inversiones de los afectados. En estos asuntos no podemos aplicar los mismos criterios del asunto de financiera Cofía, porque la reglamentación del fideicomiso FIPAGO no lo promete. El mandatario también informó sobre los avances del centro expositor y el puerto seco de la célula. Sobre el primero dijo que estará terminado en cuatro meses. Sobre la célula, lamentó que no haya funcionado como esperaba. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Humberto Aguilar Viveros, le brindó el apoyo del Congreso local al mandatario para que ambos poderes participen en el progreso y el desarrollo de la entidad poblana. En ese tenor fue la contestación del informe. Que convierten a nuestro Estado en una entidad donde hay cabida para la diversidad expresada dentro de los causos ilegales. La conjunción de esfuerzos del Estado y la sociedad han permitido el diseño e implementación de verdaderas políticas públicas. Cabe resaltar que desde temprana hora, los defraudados por Financiera Cofía empezaron a reunirse en el Parque del Carmen y también en el Club de Golf. Posteriormente, ellos y los defraudados por SIDMA llegaron hasta el Congreso local, bueno, hasta una calle del Congreso local para realizar una manifestación. Más tarde, a mediodía, en el Complejo Cultural Universitario, el gobernador repitió la lectura de su informe. Esta vez, escucharon casi 4.000 personas, entre quienes destacaron 13 gobernadores, sobre todo el del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por su triunfo en el aplausómetro. No faltó la lideresa nacional del PRI Beatriz Paredes, como tampoco Manlio Fabio Beltrón, es coordinador de la bancada Tricolor en la Cámara de Senadores, ni Francisco Rojas, quien hace lo propio en la Cámara de Diputados. Líderes de las iglesias católica y ortodoxa, los exgobernadores Guillermo Jiménez Morales, Melquiades Morales y Manuel Bartlett, el dirigente nacional de la CNC y el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa, entre otros. Llamó la atención que todos los aspirantes del PRI a gobernador hayan sido sentados en la misma fila. También fue resaltable que Peña Nieto haya llegado al auditorio en compañía de Javier López Zavala y que después rechazara que sea su favorito. Por cierto, a este inmueble no llegó el senador Rafael Moreno Valle, como tampoco Humberto Aguilar, es decir, puros PRIistas.